Muy buenos días, es que te regreso con la información del pronóstico del tiempo a esta de la mañana, el termómetro marca solo 8 grados centígrados en el centro de Monterrey. A esta de la mañana ya empiezan a presentarse lluvias, esto es debido al frente frío número 33, el cual está ingresando humedad del Golfo de México y si el día de hoy va a salir, tome su tiempo antes de ir de casa debido a que el pavimento se vuelve más resbaladizo y se acumula el tráfico. El viento corre del norte a 13 kilómetros por hora, la medida relativa está registrando el 90% de presión atmosférica de 1022 milibares. Vamos a ver cómo están las temperaturas a esta de la mañana en el área metropolitana, podemos observar que se registran 9 para Escobedo, Obispado, Caderey, Tayapodaca, 10 en San Nicolás, Juárez y Guadalupe, lo mismo para San Pedro y la temperatura más baja del área metropolitana se registra en García y Santa Catarina de solo 8 grados centígrados. El día de hoy la temperatura máxima solo alcanzará los 16 grados centígrados, se espera que por la tarde empiece a despejarse se retiran las lluvias y se mantenga un cielo medio nublado y el día de mañana martes la temperatura se eleva alcanzando los 24, para el miércoles llega el próximo frente frío y empieza su afectación hasta el día jueves con un cielo mayormente nublado con probabilidad de precipitaciones, una temperatura mínima de 5 por la mañana y por la tarde la máxima solo alcanzará los 11 grados centígrados. Para el fin de semana, viernes y sábado un cielo completamente despejado, viernes por la mañana muy fría de solo 6 grados centígrados, por la tarde alcanzando los 18 y el sábado buenas condiciones de 12 a los 24. Regreso más adelante con todos los detalles del pronóstico del tiempo, continúen bien informados en las noticias.